¿Entrar al mar como cábala a las 12? No, no te pases, soy friolenta, así que no. ¿12 hubo así? Sí, 12 hubo así, puede ser. Corre con la maleta. Ahora vamos a ir con María Pía Copelo y con la Carlota, que nos cuentan a continuación cómo planean disfrutar de su fin de año. Adelante. Ya tienen todo listo para recibir en el 2024, cada uno a su estilo. María Pía Copelo y la Carlota, nos cuentan sus planes para despedirse de un intenso año lleno de muchas satisfacciones. Nos vamos al norte del país, estamos viajando también mucho por el Perú, nos vamos al norte del país, así que la vamos a pasar también con mi hermana, con mi mamá, mis hijos, va a ser un año nuevo bastante familiar. ¿Puedes entrar al mar como cábala a las 12? No, no te pases, soy friolenta, así que no. ¿12 hubo así? Sí, 12 hubo así, puede ser. Corre con la maleta, algunas cositas, pero lo hago en verdad por diversión. No es un tema... ¿Una cábala específica? No, no, una cábala específica, no. Este año no me toca trabajar en ningún lado. ¿A mí me ha contratado? No, mentira, no, en verdad no quería trabajar. Sí, sí me hicieron dos contratitos, pero preferí estar en casa, quiero estar con mi hijo, quiero estar con Melba, quiero estar un poquito más con la familia, porque me he alejado bastante tiempo, como seis años que no le he pasado con mi vieja, y yo extraño mucho a mi mamá. Yo soy bien... Claro, hogareño, eres un poco también mamero. Se puede decir así, si no sueno mal, soy así, mamero, mamero. Mamitis dicen, ¿no? No, yo digo mamero, mamitis es el verdadero nombre, ¿no? De la cochinada. Sí, amo mucho a mi madre, quiero mucho mi casa, me gusta estar en mi casa, me gusta estar con mi perro, qué sé yo, ese es mi vacilón. Pía agradece el respaldo de su propuesta con Mande Quimande y espera seguir deleitando a su público, siempre con ayuda social. Y estoy muy cansada, pero contenta con los resultados, contenta con este año, tú sabes que ha sido como cambiar todo después de muchos años, y era un reto, un reto difícil, para mí me gustan los retos, hago las cosas con un poco de temor, pero las hago, y no me arrepiento de haber tomado la decisión de estar aquí en Mande Quimande. ¿29, un año más o 2024? Sí, continuó un año más, ya con bastantes aprendizajes, un poco que ya hemos encontrado la ruta, ¿no?, de lo que queremos hacer el próximo año, se vienen cosas bien bacanes en el programa, creo que vamos a marcar bastante diversión, con bastante ayuda, que es lo que el Perú necesita ahorita, y que estemos más unidos que nunca, y que visibilicemos eso, ¿no?, las diferentes realidades, para que la gente vea que realmente hay mucho por hacer en nuestro país, que podemos ayudar, y como siempre digo, ¿no?, no dejar que el gobierno haga cosas, porque si hacemos, esperamos eso, van a pasar 100 años más. Así que empecemos nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!